Una parte importante de nuestro programa de seguridad es el proteger a nuestros asos y al ambiente contra los químicos peligrosos. Este programa se llama Comunicación de Riesgos y le proporciona con la información que usted necesita para protegerse de riesgos potenciales asociados con el uso, manejo, almacén y disposición de químicos y de otros materiales peligrosos. Su propiedad ha eliminado o restringido el uso de muchos químicos peligrosos y continúa reemplazando químicos peligrosos con productos más seguros si los hay disponibles. Usted puede asociar los químicos peligrosos con usos industriales o grandes derrames que ve en la televisión y eso sería correcto, pero los químicos o materiales peligrosos están en todas partes y son usados con seguridad todos los días en nuestras propiedades por nuestros asociados. Todo lo que necesita hacer es seguir los procedimientos laborales seguros delineados en este programa y tomar responsabilidad de su propia seguridad y la de quienes le rodean. Su propiedad tiene un plan por escrito de la Comunicación de Riesgos que delinea los procedimientos de seguridad, la información de capacitación, el inventario químico, etiquetado de productos y otra información su propiedad considera importante cuando usa, manipula, almacena y dispone de químicos o materiales peligrosos. El plan escrito ayuda a asegurar el cumplimiento con las normas de comunicación de riesgos y es su guía hacia la seguridad con los químicos y la salud. El plan escrito también identifica responsabilidades para la implementación del programa, inventario químico y la colección y mantenimiento de las fichas de datos del material o MSDS.